A mí la imaginación me parece fundamental, no solamente para las personas que son creativas y que necesitan escribir ese tipo de cosas, sino para los seres humanos. Esta es mi casa Jung, donde trabajo, tengo mi consultorio y estudio sobre estos temas y la psicología y cómo tratamos de vivir mejor los seres humanos. Vamos a hablar con Lizzy Mako, que es mi compañero con el que trabajo aquí. Y con él conversamos un ratico precisamente de eso. Lizzy Mako, ¿qué es la imaginación? La imaginación es la capacidad del ser humano de representarse en su interior, en su psique, los objetos del mundo. ¿Por qué hay como una especie de banco de información en la estructura psíquica? Sí, y más que un banco de información, hay un banco de posibilidades. Por eso de vez en cuando, en dos lugares diferentes del mundo, surgen dos imágenes iguales. Ejemplo, el dios solar, entonces por allí surge Zeus o Apolo en Grecia y en Perú Sinti. Y tienen características parecidas y todo esto. Esas coincidencias, digamos, es que es la misma psique. La psique que tuvieron los griegos es la misma psique que tienen los peruanos. Parece que eso de imaginar y de hacer imágenes es natural al ser humano. Siempre lo hemos hecho. Digamos, como especie, una prueba de que es inevitable para nosotros la producción de imágenes es la existencia de las mitologías, de las grandes mitologías, de las grandes religiones. ¿Qué valor o qué importancia tiene en términos de salud mental y de ese funcionamiento psíquico imaginar? Cuando de niños escuchamos cuentos donde hay brujos, hadas, monstruos, donde hay accidentes, donde hay tristeza. Si tú te relacionas con este tipo de relatos, donde no solo hay belleza, sino también hay tragedia, cuando tú te enfrentas a lo trágico de la vida, ya no te es tan extraño. Estamos hablando de Julio Verne, un hombre que logró con su imaginación y sus escritos casi que profetizar o augurar un montón de cosas que iban a pasar con la tecnología que no existían en su tiempo, pero que él los imaginó. En el ser humano hay una tendencia al futuro. Digamos, ningún animal de la selva se inventa otra manera de construir el nido, una manera nueva. Un día, el ser humano decidió hacerse una choza, digamos, por ejemplo, con hojas y con ramas. Y pudo haberse quedado ahí, etc. Hasta donde vamos ahora, que ya vivimos en un piso 120. Dice Alfred Hitchcock, el gran director de cine, que más importante que la lógica es la imaginación. Y yo definitivamente estoy de acuerdo. No sé ustedes, pero gran parte de mi tiempo me la paso imaginando. Invento historias en las que en pleno día de descanso y sol, recibo la visita de un extraño monstruo de mar que me pide que baje con él al fondo del océano. Y después de rehusarme mucho, decido aceptar y lo acompaño a un reino maravilloso habitado por sirenas que desean comer cocos. Pues yo vuelvo a la superficie, les llevo sus preciados cocos que bajo de una palmera y a cambio ellas me dan un hermoso collar y la posibilidad de convertirme en sirena cada vez que quiera para surcar así las profundidades de los mares sin ahogarme. Pero, ¿qué es eso de la imaginación? ¿Y por qué es tan importante en la vida de los seres humanos? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cómo podemos gracias a ella inventar mundos y objetos? ¿Incluso ser considerados seres excepcionales o geniales gracias a lo que ella nos puede dar? Yo recuerdo muchísimo hace muchos años cuando estaba en el colegio la primera vez que leía el señor Julio Verde. Honestamente a mí me sorprendió muchísimo y me sigue sorprendiendo su capacidad de crear mundos fantásticos donde incluso hay un toque de predicción. Estoy aquí en el Parque Explora precisamente para que busquemos cuáles fueron esas grandes ideas de Julio Verde que parece que estaban hablando de un futuro que para nosotros es ahora el presente. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Cristina? Muy bien. Qué bueno Dani. Dani, ¿cómo hace muchísimos años un hombre podía crear unas cosas ficticias que hoy para nosotros hacen parte incluso de nuestra vida cotidiana? Puede ser realidad, inclusive es como la premisa que dio al parque para traer a Julio Verde aquí a la exposición temporal y es la capacidad que tenía Julio Verde de recopilar lo que lo rodeaba en su época de ciencia, de tecnología, seducir a la gente para la ciencia, pero dándole un toque de aventura, de imaginación, de algo extraordinario. Eso es lo importante. A ver, por favor Dani, porque hay muchos objetos que son fantásticos, además ustedes hacen un paralelo muy interesante aquí en la exposición. Contanos un poquito de esto. Claro que sí, esta es como una de las novelas importantes de Julio Verde que se llama De la Tierra a la Luna. Para la época era el libro de los más ficticios que se podía leer porque era plantearse desde 100 años antes del primer viaje a la luna, que fue en 1969, plantearse 100 años antes cómo sería un viaje a la luna. La idea de la exposición es plantear un artefacto actual y otro inventado propuesto por Julio Verde. El que él creó en su novela que era como un transbordador en el que viajaban a la luna. ¿En las computadoras también pensó de alguna forma en esas máquinas que podían hacer operaciones por nosotros? Él era un divulgador científico por excelencia. Entonces esta calculadora no solo la inventó Julio Verde, sino que la dio a conocer. 40 años antes ya la habían inventado en matemático inglés. Parece que los seres humanos compartimos un lugar donde está ese imaginario colectivo al que podemos acceder con mucha creatividad y, por qué no, tener algunas ideas que en unos años parecen realidad cuando antes eran simple producto de nuestra imaginación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!